Muy bien muchachos, ahora tenemos a Brian Ramos, arquero que ya ustedes saben que debutó en primera división y bueno, podría tener otra oportunidad este próximo miércoles. Iniciamos nuevamente con Mayra, adelante Mayra, buenos días. Muy buenos días, pues primeramente lo tomo de la mejor manera, también con mucha responsabilidad y con ganas. Y pues respecto a los partidos que se vienen, pues estamos preparándonos junto a Pereyó, que sabemos que vienen dos partidos que uno de los dos podemos jugar. Entonces, por igual manera nos estamos preparando para este próximo partido que es el miércoles, ¿verdad? Ismael Montragón, adelante Ismael. Muy buenos días, pues la verdad sí, hay buena competencia, porque somos tres porteros de selección y pues bueno, sabemos que Luis López es el portero titular de la selección y igual Pereyó, de la Sub-23. Y bueno, nada más hay que seguir trabajando y esperando la oportunidad, ¿verdad? Gustavo Rodríguez, adelante Gustavo. Gustavo Rodríguez. No, pues personalmente casi no he hablado mucho con él, pero creo que nos apoya, igual en los trabajos nos exhibimos de la misma manera y bueno, él nos felicita cuando hacemos cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Y como le digo, estamos preparándonos para este próximo partido que uno de los dos podemos salir de inicio. ¿Alguien más tiene pregunta? No sé si Giovanni Gómez o Francisco Ferreira A ver Rigoberto Rivera, adelante Rigo Adelante Rigo Buenos días, pues las posibilidades están Solo desde que le metamos ganas y podamos demostrarle al profesor que queremos jugar Y pues bueno, cualquiera que nos toque jugar Y sumar los minutos que son necesarios Lo vamos a tomar con mucha responsabilidad y a sumar para el equipo Giovanni Gómez, adelante Giovanni Buenos días, pues fue de mucha alegría Y bueno, como le digo Estuvimos preparándonos los tres Y bueno, cualquiera de los dos podíamos jugar como estamos pasando por este momento Y pues bueno, lo tomé con mucha alegría y con mucha motivación Para hacerlo de la mejor manera Y pues sumar al equipo y sacar esa racha que traíamos Verla contra UPN y la pudimos sacar, gracias a Dios Diego Villator, adelante Diego Buenos días Pues lo tomo como siempre se lo digo Con mucha responsabilidad, alegría Porque o sea, somos hipotes todavía Y la verdad que nos alegramos mucho porque saber que vamos a sumar minutos con el equipo Y pues hay que seguir trabajando y esperando como siempre la oportunidad Y sumar al equipo Nada más sumar al equipo y sacar la racha que nos han venido Y pues bueno, nada más Francisco Ferrer, adelante Chico Chico No, el trabajo sigue igual, sigue igual de la misma manera, trabajando todo lo que es necesario, verdad, y pues como le digo, tanto como Pere y yo y mi persona estamos trabajando de la misma manera y pues el profesor sabe, verdad, los trabajos que necesitamos cada partido y pues seguimos trabajando de la misma manera. Muy bien, nadie más, verdad, así finalizamos ahora sí la conferencia con los muchachos y de esta fecha, el próximo martes, si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente. Gracias a ustedes. Feliz día, feliz día. Bueno, ya saben, en breve les mando la... subimos ahí a la página web, verdad. El abogado. El abogado. El abogado. El abogado tiene fechos, el orden. El abogado no lo conozco yo con la gente, mascarilla. ¿Tambulito? Sí. El abogado no lo conozco aquí para hacer, ¿no? Bueno, primero, buenos días para todos saludarlos a todos y la verdad que contento por haber vuelto a la actividad al fútbol después de tantos meses y con todo lo que está pasando agradecido con Dios que pudimos volver y la verdad que el partido contra Platense es un partido duro un partido difícil que lo estamos preparando bien para sacarlo adelante y romper esa racha que nos han hablado tanto que hace tiempo no gana la España ahí Rigoberto Rivera adelante Rigoberto Buen día la verdad que nos sentimos bien Carlos es un muchacho que es muy rápido la verdad que tiene unas condiciones bárbaras unas ganas bárbaras y como le dice el profe tiene una salud tremenda entonces que me pide que lo haga correr como le pedía en el partido a él que lo desgaste al lateral y eso tratamos de hacer que él desgaste al lateral y en el segundo tiempo se vio reflejado cuando si bien estuvimos con uno de menos pero entró el chino López y pudo desbordar varias veces estando con uno de menos aún muy bien continuamos ahí está Ismael con dragón con la mano levantada si le agradezco a todos los que quieran preguntar que levanten la mano verdad si no pues habrá que asignarlos de forma ahí está ya están levantando la mano perfecto vamos entonces con Ismael y creo que primero antes del aspecto futbolístico fue el aspecto mental que se jugó ese partido durante seis meses casi el primer partido de cómo iba a ser de cómo iba a ser la vuelta entonces creo que más fue el desgaste mental y psicológico que físico si bien el físico los últimos diez minutos lo sentimos porque estando con uno de menos y Olimpia movía bien la pelota tiene buenos jugadores creo que los cambios de Olimpia entraron y movían bien la pelota pero nosotros el profe nos dijo que mantuviéramos el bloque cuando echaron a Hensel y mantuvimos el bloque de los cuatro de atrás y los dos con tensión y creo que no tuvieron muchas situaciones estando con unos arriba con un hombre de más Olimpia creo que no tuvo situaciones claras de gol creo que mantuvimos eso y fue por eso que pudimos irlo a buscar Continuamos ahí con Gustavo Rodríguez adelante Gustavo creo que la clave fue arrancar en tiempo y forma como se pudo con un mes y medio casi dos de anticipación a ese partido y gracias a los profes y al club que siempre en el parate este tuvimos entrenando y creo que como te decía entrenar un mes y medio antes dos meses estando bien preparado bien físicamente si bien el partido fue de mucho desgaste porque fue como decís tú un clásico pero creo que estábamos bien preparados y para el campeonato vamos a estar bien preparados también lo bueno que tenemos un plantel muy competitivo y vamos a poder hacer una buena rotación en cuanto a los partidos que son muy cerca miércolesado miércolesado se ve una seguidilla muy importante Diego Minator adelante Diego primero te contesto lo del partido contra Olimpia sabíamos que era un rival difícil pero nosotros somos un equipo grande si bien sabemos que Olimpia lo toman como un equipo grande pero nosotros Real España aquí este club te exige ganar todos los partidos entonces estábamos preparados para ganarlo lo pudimos empatar al último con un jugador de menos creo que fue un resultado como se dio el partido positivo pero nosotros vamos a buscar la victoria igual que vamos a buscar como me decías tú contra Platense nosotros vamos a ir a esa cancha a ganar no importan los resultados que se dieron antes no importan las rachas nuestro resultado que vamos a ir es la victoria gracias Pires hasta luego que pasen bien ahora vamos con otro de los muchachos muy bien buenos días muchachos que gusto me da saludarles nuevamente ya estamos listos con el profesor Ramiro Martínez para esta conferencia de prensa este fin de semana no no tendremos partido pero si el próximo viernes vamos a iniciar la conferencia de prensa tenemos a Francisco Ferreira con el micrófono abierto iniciamos con usted Francisco bien bien para si nosotros aprovechamos los tiempos incluyendo el partido de Olimpia dentro del marco de la preparación final para lo que es lo que se viene ahora la seguida del partido el partido de Olimpia estaba incluido dentro de este marco preparativo o sea lo vamos a terminar si lo quieren mañana en la última sesión de la semana y hasta ahí estaba planificada lo que era todo este regreso y bueno esperando encontrar nuestra mejor respuesta y nuestra mejor versión en la seguidilla de partidos que es donde verdaderamente se va a dilucidar el torneo y donde verdaderamente va a haber que estar a la altura para poderla soportar la evaluación que tenemos es buena hemos venido desarrollando trabajo dentro de todo lo planificado no ha habido contratiempos y los muchachos están bien bueno lo demostraron el otro día hasta el minuto noventa y tanto con uno menos yendo a a buscar siempre eso marca que el equipo está bien y bueno creo que con estos días más de preparación habremos ajustado alguna cosita más para llegar mejor al partido este de Platense regaléme 30 segundos más muchachos ya me conecto dale ya va ya va Ismael aguantame un momento muy bien ahora si Ismael el Mondragón adelante buenos días buen día bueno nosotros por nuestra cabeza pasa a ser el mejor de los papeles por nuestra cabeza pasa a intentar estar en la definición del torneo por supuesto la evaluación que tuvimos de cara al partido que ha pasado es buena en un montón de aspectos evidentemente también recogimos cosas a mejorar y a corregir pero estaban todas dentro de lo previsto y dentro de lo que imaginábamos que podía pasar así que estamos satisfechos estamos conformes y ya digo tratando de utilizar el tiempo que siguió para seguir creciendo y el día a día que vamos a tener y la seguidilla que vamos a tener poderla desarrollar de la mejor manera que ahí va a estar el verdadero secreto no solo del España sino del equipo que vaya a llevarse el torneo va a ser importantísimo el tema de cómo maneja de plantel y cómo le responden los jugadores a tanta carga y a tanta exigencia Muy bien tenemos a Mayra Pastrana Mayra adelante buenos días si bien por un lado es una sensación de felicidad tener cuatro jugadores en la selección mayor evidentemente también nos preocupa el hecho de la merma que nos genera en nuestro poderío deportivo se ha compaginado todo superpuesto una cosa encima de la otra pensamos que evidentemente y coincidimos no es lo que debió pasar no es lo que lo que favorece al desarrollo normal de los trabajos tanto lo nuestro como el de la selección pero bueno así está hay que sobreponerse a eso y evidentemente son bajas a suplir evidentemente también son oportunidades para los compañeros que se quedan aquí de poder tener minutos de tener la posibilidad de mostrar su juego y de ponerse al servicio del equipo que es lo que verdaderamente vamos a ocupar en el desarrollo del torneo así que las reglas de juego estaban claras no eran buenas pero estaban claras y tenemos que afrontar con la mejor cara posible todo lo que se nos viene Gerardo Augustillo adelante bueno día es una posibilidad que ni siquiera la hemos conversado esperando un poquito también el tema del desarrollo de estos días de trabajo y la condición sanitaria del resto de los jugadores con los que contamos así que eso que tú manifestás no estaría nuestros planes si no surgieran mayores inconvenientes pero de haberlos es una posibilidad muy a tener en cuenta no estoy seguro ni pretendería utilizarla pero bueno llegado el caso se manejará junto con la junta directiva cuáles son las mejores opciones para nosotros adelante Gustavo Rodríguez buenos días no es una relación que que nace por un amigo en común que es Rubén Navarro un jugador de otrora un muy valioso jugador uruguayo que jugó entre otros con Pedro en River Argentino de ahí viene el conocimiento y el nexo y con Pedro aquí hemos reafirmado una amistad primero que nada de colega a colega y segundo en el tema personal que fue creciendo con las muestras que da él de caballerosidad y de humildad y de grandeza que tratándose de un jugador y un técnico con muchísimo recorrido son las características que yo destaco siempre de Pedro y conversamos lo normal y que conversan dos entrenadores cuando se habla de fútbol y lo normal que conversan dos amigos cuando está la broma de por medio pero siempre en un ámbito de muchísima lealtad de muchísimo respeto de muchísima valoración por lo que hace el otro esas cosas que felizmente existen entre colegas y entre personas de bien que como consideramos y nos creemos ser así que va un poquito por esos caminos y tratar también de mandar un mensaje de tranquilidad y un mensaje de que todo vaya por la senda que debe ir creo que nosotros los que estamos al frente somos los primeros que debemos mandar esas señales y que la gente después las recoja y vuelvan a los estadios las familias y vuelvan la gente a la gradería y los problemas de erradicarlos bueno un poquito también por ese lado cuando cuando se generan todo este tipo de cosas y la verdad que me honro me honro con su amistad porque es un grande José Rigoberto Rivera buenos días José bueno como te decía en la pregunta anterior estamos un poquito evaluando la situación de ellos para ver si las bajas son cuatro o si las bajas son más de cuatro y ver hasta donde nos vemos mermados en la composición del plantel pero vienen recuperándose en forma progresiva en forma digamos certera pero un poco lenta también así que los plazos las lesiones de cada uno de ellos hay que respetarlos y creemos que prontito están con nosotros pero tampoco podemos garantizar que vayan a estar para este partido así que son factores a tener en cuenta el día de tomar una decisión Giovanni Gómez adelante Giovanni buenos días 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 nosotros en la parte del arco estamos muy satisfechos sentimos que tenemos el arco cubierto ni que hablar con Búa que es el capitán del equipo y el arquero de la selección nacional sino que también con los dos muchachos que lo siguen como Perelló y Brian Ramos que han tenido oportunidades han tenido minutos y lo han hecho de muy buena forma así que podemos optar por uno por otro con muchísima tranquilidad que ese puesto está cubierto son arqueros de selección los dos sub-23 y sub-20 estamos cuando diagramamos el plantel este la parte del arco fue muy sencilla de analizar por esa misma razón y bueno y en lo demás evaluar evaluar posibilidades de los muchachos que pueden hacer que pueden suplir las faltas que pueden suplir las designaciones a selección tenemos también esa posibilidad de recambio tenemos también esa posibilidad de incluso de debutar alguien más o de ver alguno de los muchachos jóvenes en fin todo eso lo estamos poniendo sobre la mesa y a medida que se va acercando el día y tomar la decisión final pero el plantel del España por suerte cuenta con los recambios necesarios para eso Francisco Ferreira tiene pregunta adelante Francisco de la No, la decisión va a ir un poco de la mano de nuestra evaluación deportiva en primera instancia por supuesto y transferida a los dirigentes en la necesidad o no de iniciar gestiones para hacerlo o no hacerlo o sea, tenemos, ya digo, esperar un poquito las evoluciones de los jugadores que tenemos lesionados si podemos o no contar con ello, evaluar un poquito todo eso y tomar una decisión final por eso le estamos dando los plazos de saber si vamos a contar con más futbolistas o con menos futbolistas a la hora de diseñar ese plantel de 23 simplemente pasa por ahí y porque existe esa posibilidad reglamentaria de poderla utilizar Últimas dos preguntas, Diego Villatoro y después Ismael Mondragón Bueno, nosotros quedamos muy satisfechos con el rendimiento de Carlos poniendo en la balanza el tema de que era su debut poniendo en el análisis que era la primera vez que jugaba un partido en primera división y bueno, y qué tipo de partido contra un clásico, contra el equipo más poderoso de Honduras contra una situación de venir seis meses de estar parado y tener que debutar de esa manera con determinadas coordenadas que nosotros le pedimos especialmente a él o sea, había muchos ingredientes que podían hacer que su rendimiento no fuese el más bueno o la necesidad tan grande como la que teníamos y sin embargo consideramos que estuvo a la altura que lo hizo con muchos más aciertos que errores y nos mostró por sobre todas las cosas unas aptitudes que albergan a pensar en un futuro muy promisorio en cuanto a su carrera Muy bien, última pregunta, Mondragón Bueno, nosotros insistimos aunque parezca reiterativo en el día a día con el tema de los cuidados con el tema de la vida personal las 21 a 22 horas que están sin la presencia del grupo la vida social, digamos, de los futbolistas y sus familias tener muchísimo, no miedo, pero sí mucho respeto por la enfermedad y mucho respeto por cada situación que les toque vivir ya sea ir a un supermercado o hacer un trámite o llevar a sus hijos a algún lugar que lo hagan con el máximo de respeto con el máximo de responsabilidad y tomando las precauciones necesarias intentando no formar parte de ese pueblo de contagiados pero indudablemente que responsabilidad es de cada uno tiene cada uno que saber que es muy dueño de su destino y que ese destino individual puede generarle un dolor de cabeza a todo un grupo entonces permanentemente lo estamos recalcando lo estamos incentivando estamos haciendo referencia a todos esos cuidados y felizmente hasta hoy las cosas vienen bien y esperemos que así sigan y esperemos que también no solo para nosotros sino para todos quienes estamos insertos en la sociedad el número de contagios vaya bajando hasta que por fin desaparezca Muy bien, gracias profe Gracias muchachos ya vamos a traer a los jugadores